De acuerdo con el presidente del Tribunal Electoral, Rodrigo Moreno Trujillo, se han recibido 95 impugnaciones por las elecciones del pasado 1 de julio. Moreno agrega que la mayor parte corresponde a municipios donde se pide que se anule totalmente la elección por distintas anomalías que se suscitaron durante la jornada electoral, por lo que demandan la anulidad de la votación de las casillas o mínimo la revisión de estas, debido a que fueron bastante cerrados los resultados entre el candidato ganador y el segundo lugar. Ya estamos trabajando en el estudio de los casos, no podemos exceder en el caso de municipios, no podríamos exceder del 10 de septiembre y en el caso de diputados del último de septiembre como lo marca el propio Código Electoral de Jalisco, esos dos plazos del arroba TRIJAL. Jalisco recibió 95 impugnaciones por la elección del 1 de julio. Los juicios corresponden a alcaldías, reparto de regidores y la integración del arroba legislativo JAL. La elección de gobernador se fue limpia, pic.twitter.com barra o tres roncli, Mireya Blanco, arroba Blanco Mireya, julio 24, 2018. En cuanto a la elección de gobernador fue contundente el triunfo y no hay impugnaciones, a diferencia de los municipios de Guadalajara y Zapopan donde se están peleando el reparto de regidores. Por el momento, el Partido Revolucionario Institucional ha denunciado ante el Tribunal Electoral de Jalisco las irregularidades electorales que presuntamente hubo, por lo que solicitó que repitan las elecciones en la entidad. Antonio Bernabé Manzano, representante del PRI, denunció a 62 casillas de Chapala, donde afirma que hubo irregularidades como que no tienen actas de inicio de cierre, paquetes electorales con tickets electrónicos que no tienen la firma del consejero. También afirma que hay recibos de entrega de paquetes de entre congarabatos en la parte del nombre y la firma, y que después se rellenó para no dejar libres espacios. Con información de NotiSistema y Debate, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. NotiSistema y Debate, anímate a comentar.